Música Buenos días personitas, hoy estamos a 23 de abril y es mi cumpleaños El propósito del video de hoy es que ustedes me acompañen en este día Así que yo voy a terminar de beber mi café y los veo en un rato Hoy trabajaré solamente 4 horas y media, entro a las 9 de la mañana y salgo a las 1 y media de la tarde Cuando termine de trabajar iré al centro de la ciudad e iré a uno de mis restaurantes favoritos de aquí Y es un restaurante de comida tailandesa, es muy muy bueno Y luego de eso no hay un plan específico sino que es salir a caminar, distraernos un rato y después llegar a la casa Igual iré documentando todo Chicos voy saliendo por el trabajo, está haciendo un poco de frío, hacen unos 10 grados por lo menos Por eso estoy tan abrigada y los veo en un par de horitas Hasta luego chicos ¡Gracias! 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 Chicos, llegué a casa hace aproximadamente una hora Y en ese tiempo pues me puse a armar el fondo que están viendo ahorita en el video Y también me puse a reaccionar a un video que una personita hizo para mí por mi cumpleaños Así que ustedes en el próximo video lo van a ver No se desesperen, voy a tratar de subir video más seguido Y de paso necesito que me digan qué tal quedó el fondo, les parece bonito Quería crear algo sencillo pero que fuera, saben, muy mi estilo Y pienso que no está mal, ustedes que piensan al respecto Ah, y también, sí, hoy estoy muy conversadora porque hace tiempo no los veo Si al comienzo del video me vieron como un poquito más apagada Es porque estaba recién despertada y no sabía ni siquiera lo que estaba diciendo Pero ahorita que estoy mucho más animada, espero que me vean más animada porque es la idea Pues solamente quiero mostrarles lo que voy a hacer en mi día Que va a ser muy divertido, vamos a comer comida tailandesa como les había mencionado antes Y a pasear por ahí, yo voy a documentar absolutamente todo Son, repeat your cycle The morning brings relief to some Stop your voice disappearing so fast Never touch the ground The city but a shadow The birds are gonna build their roots You could light me a fat city car And I'll probably jump Chicos, acabo de llegar a casa, sé que el peinado no es el mejor Pero acabo de llegar a la casa y quise poner todo en marcha como que ya, ok, llegué Quiero mostrar lo que voy a hacer a continuación Yo compré cositas para hacer mi propia torta de cumpleaños Compré crema chantilly, compré fresas, compré una torta estilo ponquecito para rellenar las fresas con la crema Todo, todo muy bonito Oh, también compré unas velas muy, muy cuchis Para las personitas que se preguntan el por qué yo no grabo en la calle Pues el audio de mi cámara es muy malo Así de sencillo Como se habrán dado cuenta, en un vlog que hice cuando llegué a Italia Estoy hablando con el audio de la cámara y se escucha fatal ¿El por qué? No lo sé Simplemente utilizo otro micrófono externo Que puedo conectar a la computadora sin ningún problema Es por eso que simplemente grabo las escenas cuando estoy en la calle Y pues cuando llego a mi casa, pues me siento aquí relajada en mi fondo nuevo Les gusta, les gusta el fondo X, lo siento, me salía el tema Me siento acá relajada en mi fondo nuevo Y me pongo a hablar con ustedes Porque tengo tiempo de hacerlo So I heard you all my sisters when you get along quite nicely You ask me why I cut my hair and changed myself completely Carajo Bueno chicos, ese fue todo el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Yo me divertí demasiado grabando este video Siento que es un video único Porque es un día muy especial que realmente logré transmitirlo a través de un video Y me gusta, me gusta Entonces comentenme si les gustaría más vlog Porque yo con muchísimo gusto lo haría Y antes de irme obviamente tengo que dar mis saluditos Aquí en mano tengo La Death Note al revés Aquí en la mano tengo la Death Note Ya no la tengo al revés Y voy a matarlos con amor Un saludo a Recuerda que si quieres que te salude en la Death Note Simplemente tienes que acercarte a alguna de mis redes sociales Sea mi Instagram o mi Twitter Y pedírmelo Aprovecho de decirles que mis redes sociales se encuentran aquí abajo en la descripción Para hacerles el trabajo mucho más fácil Chicos, gracias por ver este video Los quiero un montón Mimitos